Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos anecdotario y hoy va a estar morboso, va a estar un poco tóxico, la neta, o sea, vamos a sincerarnos, ¿no? ¿Por qué no? Muchas veces que hago anecdotarios, trato de compartirles cosas curiosas, chidas, buena onda y todo, pero pasa que muchas veces me ponen palabras en la boca, en el sentido de que dicen que yo me quejaba del pasado. No, güey, o sea, todas las cosas que me hayan sucedido fueron parte de mi aprendizaje y fue parte de mi camino y entiendo por qué se dieron las cosas como se dieron, por qué me dijeron lo que me dijeron alguna vez y por qué no me dieron chance cuando sé que la tenía y cuando me sentía preparado en algún momento, por qué no pasó, por qué al final del día le dieron la oportunidad a otra persona o por qué me dijeron cosas que no me cuadraban y no me gustaban. Lo entiendo, lo comprendo, no lo comparto y no me gustaba, pero lo entendía, entendía hacia dónde iban las cosas y por qué pasaban. Lo que trataba de hacer con eso es guardarlo y decir, ok, lo voy a hacer chingo, ok, piensas que no puedo, yo lo voy a hacer porque soy un chingón. No para demostrarte a ti, sino porque yo creo en mí. No se trata de, siempre se los he dicho, no se trata de que porque a alguien le vaya mal, a mí me convierte en más chingón, ¿me explico? Porque alguien fracase no quiere decir que yo esté triunfando. Son como clichés, pero quiero que entiendan el contexto y la fuerza de las palabras. Es una competencia contra ti mismo, no sé si me doy a entender. No importa si a los demás les va bien o mal. Si tú no mejoras con los años, si tú no mejoras con los días, si tú no mejoras con el tiempo, pues el que estás mal eres tú y los demás tendrán que vivir con sus consecuencias también buenas o malas. Pero en un rato de oscuridad, así como dándome un clavadito al pasado, dije, a ver, ¿qué frases me dijeron? Porque luego en entrevistas me preguntan, ¿qué pasa con esas personas que no creyeron en ti y que ahora no sé qué, qué sientes? Pues no siento nada, no es como que digan, ah, huevo, me la pelas, no es lo que digo, o sea, siento padre, siento orgullo en primera persona, ¿no? Como decir, güey, qué chingón que se me están dando las cosas y qué padre que puedo hacer tal o cual y qué padre que puedo vivir sueños que alguna vez pensé y otros que ni siquiera imaginé. Qué chido, no estoy pensando en tal o cual gente que me dijo una cosa culerona. Pero, ¿por qué se las voy a decir? Porque luego eso sucede con las personas, ¿no? Si no tienes el suficiente carácter, te dejas influenciar. Esto pasa en las redes sociales todos los días. Pero cuando es más personal, cuando es un amigo, un familiar, un jefe, un compañero de trabajo, pues sueles irte más al piso. Si lo pongo en contexto de las redes sociales, lo he platicado varias veces, las redes sociales hay cualquier cantidad de decenas, cientos y miles y casi millones de personas que te están diciendo que eres lo máximo o que eres una mierda. Y ni una cosa ni otra es verdadera. Tú tienes que tener los pies en la tierra y ponerte como muy atento de las cosas chidas que estás haciendo para conservarlas y las que la estás cagando para corregirlo. Dicho esto, cuando les digan cosas culeras, tómenlo lo más maduro posible. Aprendan a distinguir qué es mal pedo y qué es algo que realmente tienes que mejorar. Y aprendan a usar esa mal pedo, esa mala vibra, para convertirla en energía positiva que te dé gasolina para romperla. Ahí les va. Por ejemplo, tenía un compañero que como yo estaba tratando de ganarse su lugar a cuadro, ¿no? O sea, para ser conductor. Pues muy cagado, eso sucede y vuelvo a lo mismo. Lo entiendo. Entiendo que si somos como de la misma generación y queremos las mismas cosas, pues finalmente somos competencia. Hay veces que si hay un lugar o eres tú o soy yo, así de sencillo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. No porque a uno le vaya bien o a otro mal quiere decir que beneficie o le perjudica al otro, ¿no? Pues las oportunidades ahí están. Pero sí se me quedó ese recuerdo muy clavado. Estábamos platicando y estábamos haciendo como una planeación de a ver si podemos hacer un programa de radio. Y entonces, pues ya, yo le decía, yo aportaba lo mío, él aportaba lo suyo. Y de repente me dijo una frase que fue un punto de quiebre para no hacer nada con él. Porque me di cuenta, pues, cuál era su intención y cómo me veía a mí. Finalmente, yo cuando hago cosas con mis amigos o con mis compañeros, en cualquier momento, ¿no? Desde la escuela hasta actualmente. Pues es porque existe una admiración mutua. Porque yo confío en que tú puedes hacer cosas chingonas y tú confías en que puedas hacer cosas chidas. Me dijo, oye, es que yo creo que tú tienes mucha oportunidad, pero detrás de cámaras. Pero detrás de los micrófonos para que, pues, tú como que organizes. O sea, me quería como hacer a un lado. Y está bien, o sea, o sea, güey, el productor es el chingón, ¿no? Y no sale a cuadro, ¿me explicó? O el director de la película es un chingón y no sale a cuadro. Pero el sentido que me lo dijo, cuando los dos estábamos planeando algo en que íbamos a interactuar, me hizo entender que esa persona no quería que yo estuviera a la par de él. Que yo estuviera haciendo lo mismo que él. Entonces, que él prefería que yo me fuera así, yo me fuera a otra parte y no estuviera conduciendo con un micrófono. Dije, ¿qué le contesté, güey? Ah, pues muchas gracias, güey. Sí, sí, tiene razón. Pues también, güey, o sea, a mí me gustan las dos cosas. Seguramente, pues, habrá momentos en que lo tenga que hacer y ya, pues, cuando venga el caso, pues, hablaré, etc. No nos volvimos a reunir para nada de trabajo. Pero se me quedó clavado eso y me dio un nivel de conciencia extra de que muchas personas que son mis amigos, que yo considero mis amigos, paréntesis, yo cuando conocí a alguien en la calle, en el parque, cuando era niño, este, de repente me decían mis papás, ¿quién es él? Ah, es un amigo que conocí. No, hijo, no es tu amigo, me decían. No es tu amigo, es un conocido, es un alguien que juega. Para tener una amistad se les decía, y ya me explicaron el concepto de la amistad. Entonces, bueno, yo tenía o tengo esa tendencia a pensar que son mis compas, güey, ¿no? Y entonces, cuando te das cuenta que muchos de tus compas o de tus amigos o de gente que es de tu misma generación quiere lo mismo que tú, dices, ay, cabrón, o sea, todo mundo, cuando yo pronuncio lo que quiero, de repente en otras entrevistas o además veo que otras personas dicen lo mismo. Ah, quiero un late night. Ah, quiero conducir el Oscar. Ah, quiero ganar un Oscar. Ah, quiero viajar por el mundo. Quiero ir al mundial. Quiero ir a los eventos de... Entonces, pues todo el mundo queremos lo mismo, güey. ¿Me explicó? Y como tercer persona también lo veo así. De repente, ahora que se fue mi hermano a Qatar al sorteo de los países para los grupos, pues güey, yo me siento bien orgulloso. Obviamente, me hubiera gustado estar ahí, pero no porque mi hermano esté ahí, yo estoy como envidiando esa parte. A mí me llena de orgullo que una de las personas que más amo en el mundo esté ahí y es el único cabrón de México. Pero empecé a escuchar que había gente de su generación, otros youtubers, otros periodistas deportivos, que no estaban nada contentos y decían, ¿por qué el wherever? ¿Me explicó? Y en voz alta y en voz baja y en las sombras, o sea, de todo. Entonces, te das cuenta que no está chido. Me doy cuenta, tengo muchos amigos estando peros, que tú los ves juntos. Yo no tengo por qué estar ventilando con nombre y apellido las cosas, pero tú los ves juntos y se cagan y se tiran mal pedo. Porque sí existe un ego, vuelvo a mí mismo, puedo entenderlo, no lo comparto. Existe un ego natural de quién llena más fechas en tal lugar, quién va a Estados Unidos, quién va a Sudamérica, quién llena en México, quién llena un recinto más grande y quién no lo hace. Y antes, quién colaboraba con quién y ahora quién se niega a colaborar con el otro. Y entonces empieza un rollo de rivalidades en el que siempre está implícito ese pedo, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, lo entiendo. Si lo agarras, en el momento que lo agarras personal, valió madres. Pero yo he visto cómo uno invita al otro y se niega. Y entonces veo las dos perspectivas. El que negó, pues dice, güey, es que yo ya quiero hacer mi pedo, güey, ¿no? Y me está invitando a rellenarle el suyo. Y el otro, güey, yo lo invitaba desde que empezó y ahora ya no quiere. Y dices, ay, cabrón, qué difícil, güey. O sea, se necesita una madurez de ambas partes. Voy a ponerle nombre y apellido a un ejemplo positivo. Oscar Burgos y Franco Escamilla. Lo han platicado los dos, ¿no? Oscar Burgos, pues ya era Oscar Burgos. Franco Escamilla no era nadie. Y entonces, pues, Franco estaba destinado a ser el mejor estando pero de México. Y cuando sucedió, siempre existió un agradecimiento de parte de Franco. Y Oscar entendió que Franco tenía que crecer. Y entonces, pues, alguna vez me platicaron que hicieron como un show juntos en el que Franco fue a su lugar, al lugar de Oscar, a hacer el show. Y creo que no le cobró nada, cabrón, ¿no? Después, cabrón cobra dos millones de dólares por minuto. No, no le cobró nada porque agradece, ¿no? ¿Cómo decimos? Hay una frase chingona que tiene Oscar. La memoria es el agradecimiento del alma. Algo así. Y entonces le dije, la última vez que le pagué fueron dos mil quinientos pesos. Y me dijo, sí, eso quiero que me pagues. Le dije, ¿de en serio? Y que me la mata. Me dijo, el agradecimiento es la memoria del corazón. Pero, primero, Franco acepta ir y lo hace gratis. Y Oscar dice, muchas gracias. Él lo invitó. Pues no lo invita cada ocho días porque también entiende que ya está en otro pedo. Entonces, los dos la tienen muy clara. Y acá, de repente, veo unas cosas muy cabrones. Igual en los youtubers, no solamente en la parte de stand-up, pero en los youtubers a la hora de colaborar, ¿no? Pues, pues, sí pasa. Y lo entiendo. Cuando a alguien le está yendo bien, lo invitas a colaborar contigo. Y luego, luego empieza ese rollo paranoico. Ah, claro, pues quiere mis números, ¿no? Claro, no le está yendo a esa persona bien. Quiere llevarme para que le vaya chido. Pero, ¿qué pasa cuando a ese que lo están invitando no le empieza a ir tan bien? Pues ya lo invitan y dicen, pues, claro, voy para allá. O sea, entiendes, es algo natural. Pero, bueno, yo en ese momento ya, volviendo a mi ejemplo, yo en ese momento dije, pues, o sea, esta persona me la está cantando derecho. Eso también se agradece, ¿no? Me la está cantando derecho que el que quiere ser el único conductor aquí es él. Pues, chido, güey. Adelante con tu programa. Yo haré lo mío. Entonces, pues, bueno, esa fue una de las que se me quedaron. Otra. Ay, yo no mames. Esta fue de un productor. Llegué a un programa de televisión donde yo era el nuevo. El nuevo en el programa de televisión. Yo ya tenía un rato pegándole a las cosas. O sea, ya había tenido, este, digamos que, pues, güey, en términos, en términos godinescos ya había tenido puestos importantes, responsabilidades importantes. Pero cuando llego ahí ya estaba formado un grupo y entonces yo hacía mi chamba. Pero de repente otras personas querían que yo les hiciera su trabajo también. Ejemplo, en las producciones. Tú, tú como reportero, por ejemplo, o como cuate que está haciendo una nota. Escribes una nota y después se la pasas, la grabas, ¿no? Y le pasas el material al editor. Y el editor tiene un asistente que le consigue el material para ilustrar todo eso en videoteca y demás. Y entonces los asistentes, güey, me decían. ¿Y de dónde sacó esto? No, pues, no sé, güey. ¿Pero qué? ¿Qué año fue? Creo que fue en tal evento, tal día. No, pero ¿y dónde consigo una foto? Pues, no sé, en Google ponle. Y así, güey. O sea, que querían que yo les diera todo el material para que ellos como, o sea, como lo único que hicieran era agarrarlo y ponerlo en la mesa del otro. Pues, güey, esa es su chamba, ¿no? Y entonces fue una tras otra y yo dije, güey, o sea, ya estuvo, cabrón. O sea, una cosa es que me pidas ayuda si tienes una duda y otra cosa es que quieras que te haga tu trabajo. Entonces fui a hablar, pues, con el jefe. Yo no me voy a poner a discutir con esas personas. Y fui con el jefe, ¿no? Y le empecé a platicar las cosas. Y le dije, güey, pues, creo que no es justo, cabrón. O sea, yo estoy haciendo de reportero, estoy haciendo de locutor, estoy tratando de conducir en algunas partes, ta, ta, ta. Y de repente se me queda viendo y me dice, pero, güey, te lo juro, te lo juro, no tengo por qué inventar pendejadas. Te lo juro que se lo dije en ese plan de, cabrón, no me doy abasto con mi trabajo como para hacer el otro y los otros, pues, tienen su chamba, ¿no? Y entonces me contesta. Me dice, Alex, no eres una estrella. ¿What? No eres una estrella. Y yo así, pero, ¿quién te dijo que, o sea, el tema aquí no era una estrella? No era que me pagaras más, no eres que me pusieras a cuadro, no era que me dieras mi sushi y mi, o sea, o sea, ¿por qué me dices eso? Es por lo que me dices. Pues, ¿qué te digo? Pues, sí, güey, te estoy comentando tal cosa. No, no eres una estrella. Y ahí entendí que existía un complejo de parte de muchas personas que están ahí, de ser más cabrón y de que a mí no me mandas y de que, ¿no? ¿Me explico? Es decir, y lo platico siempre también en este contexto de YouTube, aquí toca hacer de todo, ¿no? En las producciones de un programa de televisión son 30 cabrones. Aquí, pues, bueno, pues, todos, güey, a veces tenemos que hacer cosas que no nos gusta o que no estamos, este, como acostumbrados. Si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, ¿no? No existe ese pedo de, ah, ese es tu trabajo, ¿no? Me vale madre, ¿me explico? Entonces, me di cuenta en ese momento que esa persona, deja tú que me considera estrella, o me lo dijo directamente, ¿no? No eres estrella. Pero tampoco estaba respetando el trabajo que yo estaba haciendo y no iba a meter las manos por mí. Y entonces dije, bueno, fíjate qué curioso. Y ahí, ¿sabes qué? ¿Saben qué activó en mí eso? Yo no tenía la palabra estrella aquí. El concepto de estrella que tienen ellos, ¿no? De repente puede ser mal interpretado de estrella como que, ay, te crees mucho, ¿no? Y en el buen sentido de la palabra, pues, estrella es el güey o la persona que vale la pena, ¿no? Que es el que, en fútbol, pues, es el que mete los goles. En teatro o en cine, pues, es el que hace que vaya la gente a la taquilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dije, este cabrón me está viendo como estrella. No sé si me explico. Yo no le dije nada de estrella. Este güey me está viendo como que a lo mejor tengo lo que se necesita para ser estrella. Y si soy estrella, a lo mejor esto que me imaginé es una chaqueta mental. Pero me sirvió para no tomarlo personal, para no agachar la cabeza y decirme, ay, sí, es cierto, ¿no? Otra persona también, este, cuando empezaba, ya había hecho entrevistas con quien quieras, güey. Había hecho entrevistas cabronas. Desde el principio tuve la suerte de que de los primeros programas que hice, de repente me ponía enfrente de diputados, de gobernadores, de conductores de televisión, de cantantes, de actores. Y de repente vi que existían estos conceptos de los junkets. ¿Qué son los junkets? Los junkets son esas entrevistas que hacen las distribuidoras, sí, hacen sus rondas de entrevistas para sus películas. Entonces, cuando ven que está sentadito un güey con el póster atrás y demás, eso es un junket y eso lo hizo la distribuidora, ¿no? Y eso lo hacen todas las películas, desde la más grande de Hollywood hasta la más chafa mexicana. Y entonces yo dije, güey, yo quiero hacer eso. Como que había hecho todas las entrevistas como más pactadas, si ibas a su casa o en los sets de filmación. Dije, güey, yo quiero hacer eso. Y entonces fui y pedí, cuando haya un junket que no quiera hacer nadie, así, güey, la película más chafa que haya. Mándame a mí, güey. ¿Me da chance? No, no estás preparado. Yo dije, madre, güey. Pues qué triste ponerme yo a discutir si estoy preparado o no. Y es bien difícil. O sea, aquí siempre estoy en la delgada línea de que la gente de repente me diga que soy narcisista y ególatra. Porque hablo de mí mismo. Pero pues así es el concepto. Y entonces es bien difícil hacer el concepto de platicarles mis experiencias malas y buenas. Porque pareciera hay una delgada línea para que yo parezca un mamón presumido. En lugar de que yo esté compartiendo cosas que les estoy entregando y les estoy abriendo mi vida y mi forma de pensar y de sentir. Entonces, imagínense cómo es a la hora de estar con una persona que tiene que decidir si te da oportunidad de responsabilidades más grandes o no. Y que me diga eso, pues también me hizo sentir que no tenía idea de lo que yo había hecho, de mi experiencia y de mi capacidad. Porque, a ver, güey. Yo he mandado practicantes que les veo posibilidades para hacer entrevistas y yo los he mandado a hacer junkets. Y no lo hacen mal. Lo hacen bastante decente para su nivel, para su experiencia. Si lo hicieran mal nunca hubieran salido al aire. O sea, nunca los hubiera subido. Pero yo los he mandado. Tal vez también por eso, ¿no? Porque yo dije, no mames, güey. O sea, yo ya tengo varios años en este pedo. Y ya cuando han llegado practicantes conmigo, los mando y me siento bien contento de poderles dar esa chance. Y ya después pasa lo contrario, ¿no? Que esas personas no valoran que van y hacen una entrevista así y asado. Y entonces ya se ponen los mamones, se vuelven locos. Pero bueno, el karma y la vida se encarga de darle sus chingadas para que ubiquen lo que tenían y lo que después ya no tienen. Pero el punto es que en aquel momento dije, no mames, esta persona no conoce lo que yo he hecho. Y no confía en que pueda hacer una entrevista. O ya hay mucha gente aquí y tener otro cabrón más para que nos haga competencia, pues no está chido. Entonces mejor lo mantengo aquí a un ladito. Y ya, hay que se quede. Y entonces pues yo puedo bajar la cabeza, agacharme y decir, sí, sí, pues no. No mames, sí debe estar bien difícil. Dije, ni madres, güey. Y corte A, ya después cuando tuve mi propio medio, pues empecé a mandar mails y me dieron mi primer junket. Y entonces ya después empecé a mandar ese material de esas primeras entrevistas. Y después ese material de las primeras entrevistas lo mandaba a otros cuates de otras películas que iban a tener más entrevistas. Y me dieron chance y de repente me invitaron y me dieron un espacio con cosas de inglés. Y después en Colombia, y después en Los Ángeles, y después en Londres, y después pues aquí estamos, güey, ¿no? Diez años después seguimos haciendo eso. Porque también, hoy en día, al principio era muy difícil. Hoy en día, para que alguien de internet le den una entrevista es súper fácil, mega fácil. Que te la den dos, tres, cuatro, cinco años seguidos. Ahí está el pedo. Pero no me dejé caer. Dije, güey, yo quiero eso, lo voy a tener, voy con todo. Otro día estábamos haciendo un piloto, o sea, de estos programas prueba. Donde pues haces todo el programa como ya va a quedar, ¿no? Como se lo vas a proponer. Entonces tiene que ser chingón. Entonces háganme cuenta que estábamos haciendo un 100 mexicanos, dijeron, ¿no? Tipo, que era como de concursos, había un conductor y había un público. Y entonces, si han ido a un programa de televisión, de repente los tiempos son enormes para grabar. No más, de aquí a que se acomodan. Entonces, pues así pasó. Y más en un programa piloto, ¿no? Que no tienes todavía el ritmo. Y entonces, yo estaba en ese piloto. Y la gente se empezó a desesperar. Obviamente, la gente que va, pues casi todos van de gratis, cabrón, ¿no? Entonces tienes que tenerlos más o menos contentos para que no se desesperen y no se vayan. Porque si no, tu foro, pues se va a ver vacío. Entonces, agarro el micrófono. Me dicen, oye, Alex, dales la indicación que va a tardar tanto tiempo, no sé qué. Ok, va. Hola, amigos, ¿cómo están? No sé qué. Y me puse a conducir, güey. Sin grabar. ¿Cómo va todo? O sea, güey, todavía no estaba en nada de YouTube, ¿no? ¿Y tú cómo estás? Y todos nos visitan, no sé qué. Y ya, gracias por su paciencia. Ahorita ya, como en 15 minutos, ustedes saben que es este rollo. Pero qué bueno que viene. Y entonces, pa, 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 pa. Empiezas a soltar mi chorro. Yo no había estado en YouTube, pero yo había tenido, o sea, lo último que había hecho era un programa de hablado de 6 horas diarias. Un programa de radio. Hablaba de lunes a viernes 6 horas diarias. Era el conductor principal, era en Radio 1000, que era una estación como donde tenías que hablar sobre ciudades de México, estados de México. En todo sentido, ¿no? En lo gastronómico, en el deporte, en los centros culturales y demás. Entonces, bueno, le echaba mi chorro. Y terminó. Y todo el mundo estaba encantado, güey. Y padre. Y también, de repente, uno que otro de producción, pues no sabían que hacía eso, güey, ¿no? Pues no tenían por qué. Tantas cosas que hay en el mundo, pues no tenías por qué. De repente, un güey que sí sabía mi trayectoria, se suponía, llega y me dice, pero como con esta sonrisa desdeñosa burlona, ¿no? Tú estás encantado, ¿no? ¿De qué? Pues así, conduciendo, güey. Encantador. Algo así como, es tu sueño, ¿no? Pues yo soy conductor, güey. O sea, que aquí está haciendo otras cosas que no quiere decir que no tenga la preparación que he tenido y la experiencia que he tenido. Mi último trabajo, me dice, ah, sí, ¿cuándo has sido conductor? Pues no te acuerdas de dónde me sacaste tú y las otras personas que me invitaron. ¿Sí te acuerdas que estaba de conductor en un programa de radio? Ah, sí, o sea, sí, pero. Y entonces, ahí me cayó el 20 también. Y se me puso en el chip de, yo soy quien soy, no quien la gente dice que soy. Yo sé lo que hago, yo sé qué es lo que tengo, yo sé de lo que soy capaz. Y no voy a dejar que los preconcepciones o los conceptos que alguien más tenga de mí me limiten a hacer todo lo que puedo hacer. Y dije, yo soy quien soy, soy conductor, ahorita no estoy conduciendo en este programa, pero regresaré. Y regresé en televisión. Y después hice mi pedo en internet, ustedes ya se lo saben más. Y durante todo este tiempo en internet he hecho también cosas de televisión. Pero en su momento también lo logré allá, también estuve acuado antes de que existiera todo esto de las redes sociales. Pues también llegué a ser conductor en varios espacios, entonces está poca madre. Y no fue como que después de eso haya ido con él y, ahí está, güey, te dije que yo. Pues no, güey, ¿para qué pierdes esa energía? Seguramente esa persona ni se acuerda, tal vez, que me dijo eso, ¿no? Pero ahora que me ve dice, ay, qué chico. Pasa, un día un cuate de esos daba clases en una escuela. Donde estaban unos youtubers que estaban empezando que se juntaban con nosotros. Tú eres ejemplo de éxito. ¡Claro, güey! No, el wherever y el Alex, güey, ¿no? El Scorpio y el wherever. ¿Te acuerdas de eso, Luis? No, ellos, yo los enseñé. ¡Ah, grita la chingada, cabrón! Ni nos, te echaba un pedo, güey. Entonces, pues ya está muy cagado que después te presumen. O las mismas universidades. El Unitec, cabrón, ¿cómo bloqueó a mi carnal y a los demás, güey? Que no, según tiene un plan de estudios para apoyar a los demás. A lo mejor ahorita ya lo corrigieron. Pero en ese momento los bloquearon y no les dieron chance de presentar los exámenes o los trabajos para que se pusieran al corriente. Porque querían que fueran a fuerza todos los días y demás. Y entonces, si no, se los chingaban. ¿Cuándo? Pues lo que te vendían era que te daban como oportunidad de trabajar, ¿no? Mientras estabas estudiando. Pero eso sí, un día aparece mi hermano en el banner de la universidad. Presumiendo ese pedo que no estás apoyando. Y le pasó a él y le ha pasado un chingo, ¿eh? Me han dicho varios que eso hacen, güey, que te empiezan allá como a presumir las universidades cuando en realidad, pues de repente como que te hacen la vida más difícil, en lugar de ayudarte, cabrón. Pero bueno, pues tú guárdalo, después vendrá la mía. Y el beneficiado vas a ser tú, güey. Si tú vas con esa persona y dices, ah, güey, pues ¿el qué, güey? Él será un loser o será un güey exitoso sin importar si te fue bien a ti o no. Y de repente se malentiende también. En este, ay, ves que sí, que luego me han dicho, en la tele, como no la hiciste y siempre fracasaste. No, güey, hice un chingo de cosas en televisión. Fui conductor, fui jefe de información. O sea, cosas que a mejor no son públicas. Pero fui conductor, fui jefe de información, fui guionista, fui reportero, fui locutor. Me la pasé muy bien y eso es parte de lo que me dio la formación para, cuando se inventaron las redes sociales, pues estar aquí plantado y echar desmadre con ustedes. Y gracias a todas esas cosas que hice, puedo hacer lo que hago ahora. Pero no es como que se haya acabado. Ya en la era de las redes sociales, pues ahora estaba el rollo de que tú llegabas a los lugares y se escuchaban esos, esos cuchicheos de. Es un youtuber. No, es un youtuber. Y ya cuando lo quieran hacer más despectivo. Es un youtubero. Ah, mamoncito, mija. Y entonces te empiezan a tirar mal pedo. Y entonces vuelvo a lo mismo. Soy un simple youtuber. Va, güey. Yo no soy quien tú dices. Yo soy lo que soy. Yo soy quien sé que soy. Y entonces empecé. Y entonces todas esas personas que decían. Ah, es un güey que nada más está en YouTube. Pues bueno. Se empezaron a quedar relegados. Y me empezaron a dar más oportunidades. Y yo empecé a hacer más cosas chingonas. Vuelvo a lo mismo. Pues ellos tendrán que vivir su consecuencia de ser chidos o no. Yo vivo la mía de no quitar el dedo del renglón, de la constancia, de la disciplina y del trabajo que combinado pues trae como resultado las cosas que suelen pasar. Que yo les he mostrado a través de todos estos años. Entonces, en lugar de yo hacerme menos de. Ay, sí, soy un youtuber. Es que no tengo una televisora a mi lado. No tengo una radiodifusora o un periódico que me respalde. Mi madre es, güey. Y entonces, pum, voy, pa, pa, pa. Y un día me lo confiesan a alguien, güey. Así en una plática. Me dijeron, Alex, te das cuenta que de todos los que estamos aquí, eres el único que vale por quien eres, por tu nombre. A todos los demás nos están invitando por Univision, Telemundo, Milenio, Excelsior, El Universal, MBS, W Radio, lo que quieras. Todos ellos los mandaron sus medios. Y, pues, cuando los corren o cuando no tienen el sustento de esos medios de comunicación, pues, no van a seguir invitando a esa persona. Van a seguir invitando al medio. Y el medio va a decidir quién lo representa, ¿no? Y de todos, tú eres el único que estás aquí por ti. Y dije, madre, es ahí también donde uno lo tenía, este, como tan consciente. Y dije, órale, cabrón, pues, gracias, güey, ¿no? Qué chingón, gracias, Diosito, que me pusiste en esta posición. Que me ayudaste, me mostraste el camino y que yo hice el trabajo para llegar a esta posición. Para ganarme este lugar aquí. Y está poca madre. Y vuelvo a lo mismo. No porque me estuviera yendo bien. Les decía todos, ah, huevo, miren, ¿cómo me...? Alguna vez alguien que mandé, se los voy a platicar así. Ustedes deciden si estuvo mal o no. Pero mandé a una persona y después me platicaron que tuvo como un intercambio de ideas con otro, ¿no? O un cuate que ya tenía mucho tiempo en el medio. Y el que yo mandé de parte de combo. Como que lo empezaron a querer hacer menos. Dice, güey, no, pues, ¿tú qué vas a saber, güey, no? Tú vas empezando. Tú estás apenas ahí en YouTube y no sé. Y de repente dijo, esta persona dijo, ¿tú cuántos años tienes dándole? No, pues, 20. Ah, pues, yo llevo dos y estoy aquí igual que tú. No sé quién está mal. El güey que lo quería hacer menos. O a este güey que lo cayó. Pero, pues, también es como, la vida da muchas vueltas. O sea, a lo mejor tú obtuviste en dos años lo que el otro en 20. Pero yo siempre he creído que el destino y el karma es retroactivo. Hay veces que tienes que recorrer esos 20 años para tener cosas chingonas, ¿no? Estoy haciendo como unas exageraciones. No tomes literal los tiempos. Pero trabajas durante todo este tiempo para obtener cosas chingonas. Hay otras personas, y por eso debes de tú, este, tener mesura y no darte coraje. Que tienen dos años o luego, luego, se les da y se vuelven hiperfamosos. Pero la vida se va a encargar de cobrarles retroactivo. Y entonces, tienen que empezarle a pagar, a la vida o al destino, de lleno, con todo. Con trabajo, con agradecimiento, con humildad. Si no, van a tener cosas chingonas durante cierto tiempo. Y de repente, y jamás lo van a volver a tener en el futuro. Madres. ¿Me explico? El güey que le chingó y le fue subiendo y llegó. Y hay personas que, pum, llegan. Pero si no tienes humildad, no tienes trabajo, no tienes disciplina, y ya no vas a volver. Si lo combinas con agradecimiento, humildad. Ah, bueno, pues puedes conservarlo un rato e inclusive seguirlo construyendo para que siga subiendo este pedo. Pero sí tienes que estar súper atento de ese tipo de señales. Ah, no, inclusive alguna vez un familiar, cabrón. Estaba empezando en los medios de comunicación. Y estaba ahí, güey, de talachero, muy cabrón. Y de repente, un familiar cercano me dijo, oye, y si mejor consigues un trabajo en una farmacia o algo así, para que te dé un sustento y que pueda... O sea, en algún lugar donde sí te paguen bien, porque en las televisores luego te pagaban nada más por los programas que salían al aire. Entonces, tú estás trabajando 15 días y si no salía, o toda la semana, y si no salía tu programa al aire, no te pagaba. Entonces, y si mejor lo combinas. Se me lo está diciendo porque me quiere y porque le interesa que yo tenga una estabilidad económica. Pero yo sé que esto es parte de la vida y que le tengo que invertir al destino para lograr ser quien quiero ser. Si yo le hubiera hecho caso a esa persona, pues a lo mejor me hubiera desviado en el camino y hubiera hecho a lo mejor otro negocio e inventarme otra forma de ganarme la vida, pero no hubiera sido tan feliz como hoy. O como en ese momento, deja tú hoy. Yo era feliz, siempre fui feliz haciendo lo que hago porque amo este trabajo. Entonces, yo estaba seguro que tarde que temprano las cosas iban a caer. Y entonces, no le hice caso a esa persona, le dije, nada más me reí y dije, chale, güey. Esta persona piensa que no la voy a hacer, güey. Me está diciendo que, ¿por qué no mejor me voy a un plan B? Y yo sé que sí la voy a hacer, cabrón, porque amo este pedo y soy bueno. Y entonces, me decía y ahí me quedé. Otro familiar me dijo también un día, cuando iba a escoger carrera, apenas. A ti te gusta el deporte, ¿no? ¿Por qué no te metes de profesor de educación física? Yo, los profesores, he tenido profesores de educación física mucho y bueno, ¿no? Pero, no era lo mío. Yo sabía que quería estudiar, yo sabía que quería estudiar algo que tuviera que ver con el entretenimiento y demás. Y entonces, no le hice caso. Esta persona, obviamente, lo que quería es que me fuera bien y tuviera un sustento en algo que yo disfrutaba. Y veía que me gustaba el deporte, pues no iba a ser ningún deportista profesional, porque ya estaba grande, ¿no? Entonces decía, pues, dedícate al deporte, ¿no? Se trata de ser fiel a lo que tú estás pensando y tenerla muy clara, porque si te dicen que te desvías, te vas a desviar. Y si la tienes clara, pues, sigues ahí negociando. Pero, pues, a lo mejor, pues, sí, ese tipo de cosas, a lo mejor a ti te hacen click y dices, ah, pues, sí, güey, me voy a meter a deporte y entonces, pues, bueno, a lo mejor voy a ser jefe de la parte deportiva de una alcaldía o secretario de la parte cultural. No sé, güey, o sea, ya, tú arregla tu vida como tú quieras. Pero el punto es ese, cuando tú sientas cosas, cuando te den mensajes que te puedan desanimar, conviértelo en algo chico. Ese es mi mensaje principal. Espero que les haya gustado todo este pinch choro para decirles, pues, lo que siento y lo que pienso acerca del camino que nos va poniendo laboralmente la vida y de las oportunidades que tenemos de aprovechar toda esa buena onda y todas esas bendiciones y también aprovechar toda esa mala onda y todas esas cosas que tratan de estancarte o tratan de bajarte la moral. No se dejen. Yo soy Alex Montiel, síganme en las redes sociales y si quieres otro anecdotario, si quieres otro tema, sugiérelo acá abajo en los comentarios, apúntalo. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Bye. Chau. 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 Chau.